La peli comienza mostrándonos al Reino Unido entrando en revolución, pues están hartos de la corrupción, delincuencia y quieren cambiar eso. Por otro lado se ve a esta mujer despertándose en un cuarto blanco, que está bien iluminado, es algo estrecho y no hay nada alrededor. De pronto una voz siniestra le pregunta si tiene hambre, acto seguido le da un snack de chocolate para que se alimente y conversar también. La chica le hace una serie de preguntas a la voz que igual le pregunta. De pronto Ruth confiesa que se acuerda haber entregado un papel, pues es una administradora que hace llamadas, perdidos y otras cosas. Se empezó a poner muy caliente el cuarto y la mujer no lo soporta, pero solo está a 33 grados. La voz solo quiere respuestas de la chica del correo que sabe algo y no quiere decir qué mismo es. Otra vez la temperatura cambió, ahora se está muriendo del frío y comienza a sacarse la ropa sudada para calentar su cuerpo como sea. Así empieza la cámara blanca. Casi le da hipotermia, por suerte la tortura terminó y Ruth se quedó tranquila. Ella todavía insiste en que no tiene información secreta. En eso entregó su uniforme para que lo sequen y le preguntan de sus dos tatuajes de una muñeca. No son nada especial, solo un capricho. Rápidamente le entregaron otra cosa y ella se queda muy impactada. La voz le exige que lo tome o la hará morir del frío. Es una mano. Creo que sabe de quién es por la reacción que tuvo, pero no lo sé Rick. Si no sabe nada no debe seguir viva y le ponen unos zumbidos horribles, por lo que ella ruega que paren. Ya está dispuesta a escupir la sopa. Pero primero quiere conocer la cara de quién le va a decir todo. Es el general Zakarian, líder de la revolución que puso al país de cabeza. Este le asegura que afuera en la guerra hay una carnicería. Ruth está muy enojada con el tipo pues ha matado a inocentes por nada. Además utiliza tácticas kamikaze matando a su propia gente con la excusa de que no hay trabajo, atención médica, educación y Premier League. Él se justifica diciendo que todo lo que ha hecho fue necesario para obtener la libertad perdida. Y luego se fue dejando a Ruth sola. Más tarde vuelven a conversar sobre si le duele matar a compatriotas. Zakarian le confirma que sufre igual que cualquiera pero no le creo. Tras ello se vuelve a asomar y le dice que no es británico, sino kurdo. Ya no hay más tiempo que perder. Ella debe decir que hacía para la agencia nacional o su fin llegará pronto. Hablan del Dr. Kreisler, a quien la mujer le entregó el documento ese antes de ser noqueada. Como no dijo nada empezaron a electrocutarla por un momento. Ríndete Leonidas. Bueno, dos momentos. Está caminando sobre una gran parrilla. Después la voz le pide que vaya al costado o el ácido la lastimará desde el techo. Ahí una mujer monstruo se aparece y la liberan para que peleen. Empiezan a sacarse la madre pero Ruth agarra algo y le dio muerte. Solo recibió un mordiscón de la salvaje. Se ve que sí sabe defenderse. Y sigue afirmando que no sabe nada de nada. Es mejor que la liberen. Viendo escenas de hace cinco días, en el primero se ve un laboratorio, en donde llega esta mujer joven para encontrarse con Ed y Sandra. Ella se llama Ruth y la que se llamaba Ruth es en realidad la doctora Kreisler, que se presenta con la original que se la ve alterada al saber de su crema de nueces y salió corriendo a inyectarse algo para controlar su alergia. Ya más tranquila nos enteramos que la Ruth propia es la administradora. Y ahora es la ingeniera más pro del país que trabajará en esa misión. Explica cómo. Para proteger al mundo haciendo cosas que no enseñan todavía. La pequeña reunión termina y le muestran a un hombre ahí atrapado. Es Zacarian que lograron capturarlo y que asegura no tener información. Y empezamos otra vez. Le dicen que está en la cámara blanca para hacer una arma super pro. El men quería bañarse y le dan agua para que lo haga. Qué gentiles. La ducha lo dejó muy relajado. La hora de la comida llegó. Este iba a comerse el plato pero dudó pensando que estaba envenenada. No lo está, así que continúa sin miedo alimentándose en el suelo. De pronto empezó a sentirse muy enérgico y le dan más agua. Aunque está a dos grados, pero el men sigue como si nada. Luego se puso muy caliente y Zacarian no siente la temperatura. Es como si tuviera sus nocicertores inactivados por alguna razón. Sin embargo, su piel sufrió quemaduras de primer grado en el baño. Posteriormente, la doctora le enseña unas drogas legales que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam y otros ejemplos más. El objetivo de esa presentación es que deben crear una nueva sustancia para que sus soldados puedan vencer a la milicia de Zacarian y que no tenga efectos secundarios. Para eso está la cámara, para hacerle pruebas al líder hasta crear esa sustancia super poderosa. Luego le mostraron un polvo llamado Argo, que le pusieron en la comida por eso está tan activo. Ruth, que no sabe si seguir, dijo que lo hará. Y le pregunta a la doc cómo capturaron al líder, pero ella desconoce eso. Tras esto, la chica comenzó a trabajar en los experimentos a cargo. En un estante descubre el malus mercury con el que mataron al primer ministro, una sustancia que mata lento y no deja rastros del autor. Más luego, Ruth quería revelar su cara a Zacarian y la otra Ruth la frena, pues sería un error fatal. Lo iba a hacer porque los monitores no valían, pero solo estaban apagados. Ahí las chicas ven a loco muy prendido, y Ruth no entiende para qué trabajar si esa sustancia funciona bien. La doctora le responde que eso no se sabe hasta que prueben más. La joven tiene una actitud sospechosa, aunque puede ser su inexperiencia. Y Zacarian, que ya no tiene los defectos de la droga, se siente cansado. Se mandó a dormir solito, pues no se lo permitían. En el día 2, la electricidad lo hace despertar y la voz le dice que es hora de desayunar. De nuevo se prendió por la comida y le piden que se acueste, para ponerle electricidad de 15 miliamperios, y solo siente cosquillas. Intentan con 80, ya que el loco quería un reto de verdad. De igual forma, solo fue calentamiento para el general. Su umbral del dolor ha incrementado notablemente. De pronto él entiende que el Dr. Chrysler, ingeniero jefe de armas, es el que está detrás, por lo que le dan 100 miliamperios para callarlo. A alguien normal, esa electricidad puede causar daños considerables en los órganos. Igual no quiere callarse y sigue insultando a la doctora con falacias, diciendo que hace eso porque mataron a un familiar suyo hace tiempo. La ingeniera perdió la cordura al ver que Ruth apagó la corriente, y su colega le gritó para que se tranquilice. No hacía falta eso. Después de la escena de la mujer, el doctor le confiesa que es Edgar Chrysler, padre de la doctora Eleanor Chrysler, quienes perdieron a su hijo, hermano Jamie, en manos de los revolucionarios. O sea, quieren venganza. Ellos crearon la cámara, el bro se enlistó en el ejército, su esposo David lo hizo con el otro bando, y ambos terminaron muertos. Después del relato, la doc se pregunta si no está siendo muy cruel, pero Sandra le dice que igual perdió a toda su familia en un bombardeo, así que ese animal merece la jaula en la que está actualmente. Cierto, cierto. En eso se enteraron que las tropas de locos se están acercando más, y de la nada, este empezó a sufrir demasiado sin alguna razón. En fin, efectos secundarios que los resolverán con el próximo lote. En el día 3, el bro está muy débil y planean darle una comida, pues no ha llantado en un día entero y deben empezar las pruebas. Zakarian sabe que no es Chrysler quien habla, pero Ruth no se reveló. La doc regresa de una reunión con el consejo. Trajeron a otro sujeto, que estaban buscando y se la presentan al líder, es Annie a su mujer. Este le promete que saldrán de ahí, pero la doctora no lo permitirá, y empiezan a rociarle un humo a la parte de ella que la activó de una. Le dispararon sus niveles de dopamina y adrenalina al máximo. Luego intentan probar sus umbrales de dolor con gotas de ácido, mientras que a Zakarian le echaron un humo para hacerlo enojar. Lo que tienen pensado es matar a la mujer en modo venganza. En el día 4 y 5, Ruth quiso negarse a que los torturen, pero no pudo hacer nada, y los sujetos no quieren comer, solo la sustancia, pues están bastante dominados por el síndrome de abstinencia. Luego de la reunión, el consejo dio la aprobación para el largo. Esto quiere decir que las pruebas acabaron, y deben cocinarse los lotes. Ruth sigue negándose a algunas decisiones innecesarias de la doctora, y procedió a darle más largo a la mujer que ya se hizo una bestia. Tras ello, Eleanor decidió rebelarse ante su enemigo mortal kurdo, pues desea restregarle en la cara su éxito y contarle de su hermano y su esposo. Zakarian le dice que conoció a David, se sabe los nombres de todos los suyos, incluso llamó a sus padres del día en el que falleció peleando. Luego le dijo que es una herramienta del consejo, un títere nada más, y Eleanor muy enojada le enseña a su mujer destruida por el largo, que empezó a lastimarse sola y acto seguido se comió sus dedos de queso. Zakarian está decidido a vengarse de la doctora cuando salga de ahí, y bueno, sí lo consiguió después del día 6 como se vio al inicio, ya que una unidad pronto se llevará a los dos sujetos a otro lado. Está más claro decir que ahí fue donde huyeron, pero no adivinemos. De la nada Ruth se revela diciendo que no permitirá más crueldad, y no está de acuerdo en hacer esas pruebas solo por venganza. Quiere que el mundo se entere lo que ese régimen está haciendo, y como insultó a sus familiares caídos, Eleanor la mandó a dormir, ya que le dijo que es una desgraciada para la memoria de sus amados. La doctora intenta justificarse, pero Sandra dice eso es asesinato. La mujer está fuera de control desde hace tiempo, y hoy lo confirmó, por lo que Sandra activó el botón de pánico y Ruth abrió la cámara. Zakarian aprovechando eso está listo para mandarse unos kills, y noqueó a la doc rápidamente. Ahora es el turno de Sandra de morir, sin antes pegarse una probadita de Argo para ganar superpoderes, como el Capitán América. El doc quiso detenerlo, pero ya no es posible. Está en modo bestia acabando con todos. De repente unos revolucionarios llegaron para liberar a su líder, pero todo está confuso, pues el Zakarian 1 se murió por ese golpe, y el Zakarian 2 tomará medidas con Eleanor, que todavía está viva. En el presente ya la liberó, y le cuenta que tiene cáncer de pulmón. Resulta que los kurdos eran hermanos gemelos, y Anya estaba afectando a su hermano. Ahora le dará una misión a la doctora, y le arrojó unas cosas que le provocaron una reacción alérgica. Creo que son nueces o eso que la debilita. Igual Enmen la ayudó, para que ella sea su cocinera de Argo que les dará a sus revoltosos. De esa forma acabarán con la guerra, y Zakarian habrá triunfado. Así que Eleanor pide los ingredientes para trabajar en los lotes. Pero no, les dará a esos revolucionarios Malus Mercury para matarlos. Fin. Así termina la cámara blanca. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario, y suscribirte activando la campanita. Porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo amigos.